... pero esta me parece difícil, me parece que no, ¿verdad? ¿Sabes cómo le vas a dar colpita? ¿Sabes cómo le vas a dar para que se esquíe? Hay una flechita derecha e izquierda, ¿verdad? Hazle clic a la ficha que quieres mover y le presiona la flechita. Y ahí te vas moviendo, ¿ya? ¿Sabes cómo le vas a dar un poco de la flechita? ¿Sabes cómo le vas a dar un poco de la flechita? ¿Y esto lo vas a dar?